Ricardo Rocha en Fórmula Anandi Krishaté, maestra espiritual y belly dancer. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este espacio. Gracias, hola, ¿qué tal? Me ha hecho gracia lo de belly dancer. Sí, en inglés, belly dancer. Esa danza es espiritual, es profesora de danza del vientre egipcia, bailarina y es espiritual la danza que nos ayuda a conectar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estuve mal? No, no, bien, pero me ha hecho gracia ver el belly dance porque hacía mucho tiempo que no lo escuchaba, el término belly dance. Entonces, ¿qué haces tú exactamente? Pero bueno, sí, exacto, es mover el ombligo, mover el vientre, mover la cadera, la cintura, pero que las espectadoras, mujeres, nos puedan escuchar, que sirve no solamente para bailar, de forma lúdica. ¿Pero cuál es la diferencia entre belly dance y lo que tú estás haciendo entonces? Sí, no, es lo mismo. Lo que pasa es que a mí me ha hecho gracia la palabra. Es lo mismo, pero yo prefiero que se llame danza espiritual egipcia. Viene de Egipto, sus orígenes son egiptos. Espiritual, sí, pues que es trabajada más con los chakras, con la meditación, pues con todo un trabajo interior que se hace. Los chakras son estos centros así de energía o de... Lo sabéis bien, centros de energía por donde regulan nuestra energía vital del organismo, nuestra energía espiritual cósmica también, que cuando se bloquean es cuando nosotros nos sentimos mal, estamos malitos, emocionalmente nos sentimos mal, con angustias, emociones... ¿Qué hago yo para vivir de una manera equilibrada con mis chakras y con mis cosas y inquietudes que yo tenga? Muy bien, lo primero que recomiendo es la meditación, técnicas como meditación que te ayudan a relajar la mente primero y hacer que la energía vital de tu organismo fluya mejor por estos chakras, llamados chakras, centros de energía de nuestro organismo. ¿Es una suerte de circulación de energía a través de estos chakras o qué? Es una circulación de energía que regula todos nuestros órganos también internos, el físico, pero sobre todo las emociones, lo emocional. Está comprobado que todas las personas que meditan están mucho más tranquilas, han hecho cambios, han prosperado en sus vidas, en todos los sentidos. ¿Qué le dirías a quienes digan, es que esto de la meditación es así como demasiado pasivo, yo quiero hacer algo activo para mejorarme? También puede ser meditación activa, hay diferentes tipos de meditación que es a través del movimiento con una música, pero con unas técnicas que te inducen a relajar primero la mente y luego ya mover tu cuerpo, por ejemplo la danza espiritual, que también puede ser para mujer y para hombre, pues a través de la danza puedes también regular tus centros de energía, es una meditación como si la haces bien con conciencia y con alguien que te guíe bien espiritualmente. Como tú lo vas a hacer, estamos viendo ya avances de lo que es esta buena noticia, que es tu programa de radio. De radio en México. A ver, ¿de qué se trata? Platícanos. Qué bien, gracias, porque es una radio que es muy emprendedora con todas las personas del mundo holístico, espiritual, que va mucho más allá de la mente, de la medicina, como la meditación, estos temas. Me han propuesto aquí en México, se llama Radio Vive, Radio Vive México. Viverradio, perdón, México. Página web www.viverradio.mx. Sí. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de mensajes vamos a escuchar aquí? A ver. Entonces los mensajes son para el alma, lo que es el karma, lo que es la reencarnación, leyes universales de Dios muy perdidas por el ser humano, porque nos hemos vuelto más racionales en este mundo, y en momentos así como está pasando ahora en México, en momentos de esta catástrofe natural que la Madre Tierra ha puesto al ser humano como una toma de conciencia, ¿no? Yo voy a hablar todo lo que canalizo de la luz, de lo que es luz, lo que es amor, por qué sucede, qué podemos hacer para entender lo que está pasando ahora, ¿no? En la Madre Tierra se está quejando porque los seres humanos no despiertan conciencia, tienen que pasar cosas muy fuertes para que un ser humano despierte conciencia, que se le llama karma, igual que a alguien le puede pasar, a una persona le puede pasar algo muy fuerte, pero eso siempre es, yo creo, ese es mi mensaje, ¿no? Para evolucionar por algo muy elevado, ¿no? ¿Cómo te suceden las cosas? Vamos a hablar de todo este tipo de cosas, el programa se llama Espiritualidad, danza egipcia y la mujer, en esta era del despertar de conciencia, tocaremos temas sobre lo femenino divino, como he hablado contigo, me has invitado a hablar de ello, pero para el hombre también, evidentemente, de llamas gemelas, porque yo tengo la misión de canalizar unas enseñanzas que ayuden a podernos unir con nuestra pareja de destino, pasando primero por una purificación muy fuerte, que se hace un trabajo muy fuerte, que estamos haciendo ya miles de personas en este camino. ¿Qué haces en el programa? ¿Es una conferencia? ¿Cuánto tiempo dura? Tengo invitadas también, invitados, invitadas, dura una horita, cada lunes a las 3 de la tarde, que se puede ver también por dos medios, se puede escuchar por Vive Radio MX, en audio, pero se puede ver también en vivo, o sea, por pantalla, retransmisión por Facebook Live, en mi página oficial de Facebook, que es Llamas Gemelas Anandi, tenemos dos. Llamas Gemelas, me encanta eso. Sí. Pues se va a oír mucho a partir de ahora, Ricardo. Bueno, entonces, estamos ahí, ¿qué vamos a ver ahí? ¿De qué manera podemos interactuar contigo ahí? Sí, si la gente quiere hacer preguntas también, eso todavía no, o sea, ha sido el primer día hoy, todavía no lo hemos transmitido, pero sí, ahora que me lo dices, me das la oportunidad de explicarlo, de decir que la gente que quiera preguntar puede ponerse en contacto con o Llamas Gemelas Anandi o Vive Radio MX, con el Facebook también de Vive Radio, y pueden hacer preguntas, y a medida de todo el tiempo que tengo con los invitados, como dura una horita, pero si puedo destinar un día para preguntas, hoy lo había pensado justamente esto, porque no lo hemos transmitido en la radio, y me has dado la idea, me la has recordado, ¿no? Bueno, muy bien, entonces es un programa en donde tú tomarás en cuenta las inquietudes de la gente, sus principales problemas, digamos, de carácter emocional. Sí, espiritual, emocional, dudas, preguntas, y las invitadas, invitados que traigo son personas mexicanas que yo conozco de hace años, que estoy viniendo al país, que ya vivo aquí ahora, ¿no? Desde hace muy poquito, y esas personas que siguen todo lo que yo transmito, que están en el camino de la llama gemela también, que hacen danza, pues explican su testimonio de lo que les ha ocurrido a nivel espiritual para tomar conciencia a los demás. Hagamos otra vez los anuncios que más nos gustan. ¿Dónde y cuándo? A ver, Anandi. ¿En dónde? En... Vive Radio. Vive. Mix. Vive Radio, México, Facebook. Y en Facebook llamas gemelas a Anandi. Cada lunes el programa será transmitido por Facebook Live. Llamas gemelas a Anandi a las 3 de la tarde, hora de México, una horita. Y quiero decir también, que si me lo permites, que voy a hacer una demostración de pasos de danza para que la gente pueda, un poco las mujeres, puedan aprender, aunque sea una pincelada. ¿A través de la danza? A través de la danza puedan ver los resultados que tiene, mover los chakras del vientre, ¿no? De nuestro vientre, nuestro chakra corazón también. Ah, pues ahí estamos viendo algunos ejemplos, ¿verdad? Ah, sí. Bien. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Anandi, hasta muy pronto. Chao. Y así llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Recuerden... Gracias. 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 Gracias.